Gabriel Agúndez y Alejandro Orozco vibraron a un lado de la fosa del Centro Acuático de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No era para menos cuando la pareja japonesa se equivocó en su última ejecución. Las chicas tricolores sabían que habían asegurado la medalla de bronce, segunda de ese metal y en total para la delegación mexicana. Se acabaron los amargos cuartos lugares en los clavados de Tokio. Gabriel Agúndez y Orozco subieron a México al podio gracias a una competencia muy constante en la que no cometieron error alguno. La plataforma le ha dado al país su primer metal en una disciplina que es garantía para México. Finalizaron con 299.70 unidades, solo .54 por encima de Canadá y detrás de China, quien ganó la medalla de oro con 363.78 puntos y la plata para Estados Unidos con 310.80. Es la segunda presión olímpica para Orozco, quien se colgó la plata en la misma prueba junto a Paola Espinosa. En Londres 2012. Es la número 15 que los clavados dan a México, 71 totales y séptima de bronce, una de oro y siete de plata. La sequía solo duró dos días porque Ale y Gaby han hecho historia.